Muy buenas tardes y buenas tardes a ustedes que nos sintonizan a esta hora, los de aquí y los del extranjero. Señores, como dijo el lead que acaba de leer Susi Aquino, pues tienen que estar muy atentos, ya que este es un fenómeno que se está trasladando muy lento. Estamos hablando de unos 12 kilómetros por hora, mientras tanto los vientos sostenidos, es decir, el movimiento de rotación de este fenómeno se está aproximadamente a unos 85 kilómetros por hora. Vientos muy fuertes como para devastar cualquier zona vulnerable que encuentre en cualquier lugar de la isla de Santo Domingo. Las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología han alertado que sobre todo la parte del Distrito Nacional y San Cristóbal estarían siendo impactadas directamente por este fenómeno que ha logrado fuerza al adentrarse en aguas del Mar Caribe. Vamos a ver las declaraciones de la misma directora de Meteorología, Gloria Ceballos, así como también el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez García. ...a su rumbo hacia el territorio nacional. A las 10 de la mañana de hoy, Emily se encontraba a unos 160 kilómetros al sur sureste de la ciudad de Santo Domingo. Y se espera que en las primeras horas de la tarde ya se coloque a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Santo Domingo. Los vientos máximos sostenidos de Emily siguen en 85 kilómetros por hora. La velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora. Y lo que tiene que ver con el campo de acción con categoría de tormenta, se extiende a unos 185 kilómetros de lo que es el centro de Emily. Se espera que en las primeras horas de la noche de hoy ya el centro de Emily esté penetrando a territorio dominicano en un área entre la península de Barahona y la bahía de Ocoa. Esta es la situación. Lo más importante con relación a Emily de lo que hemos ido manejando en estos días son los acumulados de lluvia que se presentan. O sea, se esperan acumulados de lluvia entre 200 y 300 milímetros producto de esta tormenta tropical, pudiendo ser superiores en zonas de montaña. Es por lo que la Oficina Nacional de Meteorología espera que ya los organismos de protección civil hayan hecho las evacuaciones preventivas pertinentes con relación a los valores acumulados de lluvia que esperamos que genere esta tormenta tropical. Que aún saliendo del centro en la mañana del jueves del territorio nacional, las lluvias quedan detrás todavía hasta el viernes. Esa es la situación en sentido general. Ya la tenemos muy cerca, el campo nuboso de Emily esta tarde va a estar generando lluvias de consideración y ráfagas de viento, sobre todo en el litoral caribeño. El centro de operaciones de emergencia mantiene un nivel de alerta roja para San Juan de la Maguana, Barahona, San Cristóbal, Asua, Pedernales, Peravia, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Independencia, Bauruco, Hermanas Mirabal, La Alta Gracia, La Romana, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Dajabón, El Ceibo, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Elías Pilla. Se están ejecutando esas evacuaciones ahora mismo en Nizao, en la parte baja de Nizao. Se están ejecutando esas evacuaciones también en San Juan de la Maguana, donde tiene su incidencia la presa de Sabaneta y también en la incidencia de la presa de Sabanayegua, que es en Barahona, en Jaquemiel, Huilla, Palo Alto. Todas esas zonas se están evacuando a las personas producto de los pronósticos de la Oficina Nacional de la Metrología. La presa de Sabanayegua se le está desfogando 100 metros cúbicos. A Santiago también, a la presa de Tavera, 100 metros cúbicos. Y recuerden ustedes que Sabaneta es una presa que es de vertido libre y está vertiendo. Es por eso que estamos tomando todas las previsiones del lugar. La defensa civil, que lidera la protección civil de otro país, está soportada también por la Fuerza Armada y por la Policía Nacional. Con este informe que ha dado el Centro de Operaciones de Emergencias, el resumen de personas desplazadas, es de 55 personas en albergues oficiales y 45 en albergues de familiares. Para un total de 100 personas, hasta el momento de personas desplazadas. Mientras tanto, que los albergues activos están en la provincia de Monteplata, en la Villa Olímpica de Monteplata. Aunque el Centro de Operaciones de Emergencias ha hablado de las condiciones de presas, de las presas, el vocero del copre, es decir, de la Comisión de Presas y Embalsas, no estuvo presente allí, en esa rueda de prensa, para dar los pormenores de la situación sobre esta infraestructura, Susi. Así es, Ulises.